¡Suscríbete! 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 Yo quiero una copia de esa foto ¡I'm gonna copy! ¡Please! ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 ¡Yes! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Que no te lo haces, que no te lo haces Páigale, cuando yo voy a vivir Toda mi vida como quieras Toda, esa madre de ella me abarona Quise mi nombre y que no me lleva Adorando a tu cumbia aquí Que se acaba de su presencia en la noche ¡Cistare, hey! ¡Cistare, hey! ¡Cistare, hey!